Adobe introduce funciones de guía en Premiere Pro para facilitar la edición de audio. Adobe sigue introduciendo nuevas funciones de inteligencia artificial a sus aplicaciones. Durante los últimos meses lo ha hecho en Photoshop o E-Lestrater, pero ahora le toca a Premiere Pro, su software de edición de video profesional. Estas están orientadas a la automatización de ciertas tareas de manipulación de audio que pueden llegar a ser tediosas. La primera, y más simple, es la clasificación automática de audio. Esta función utiliza la inteligencia artificial para identificar el audio en los clips de video y etiquetarlos como diálogo, música, efectos de sonido o ruido ambiental. El objetivo es ahorrar tiempo a los editores y enfocar su tiempo en cosas más importantes y sobre todo creativas. Luego introducen una serie nueva de insignias en los clips de audio que proporcionan acceso rápido a herramientas de edición más utilizadas en Premiere Pro para ese tipo de sonido. Por ejemplo, una puede abrir el panel de sonido esencial, donde se puede manipular y mejorar la claridad de un diálogo. También introducen nuevas insignias de efectos. De esa forma, por medio de indicadores visuales es más fácil saber qué clips tienen efectos, añadir rápidamente efectos nuevos y abrir automáticamente los parámetros de efectos directamente desde la secuencia. Por último, Adobe ha rediseñado las formas de onda en la línea de tiempo de Premiere Pro. Ahora cambian de tamaño de forma inteligente y por medio de nuevos colores se facilita la visualización de secuencias. Todas estas funciones se encuentran, de momento, en la versión beta de Premiere Pro. Se espera que en febrero estén disponibles en versión final de producción. Cualquier persona con una suscripción de Creative Cloud puede instalar las versiones beta de las apps. Una de las mejoras más interesantes que Adobe introduce en Premiere Pro apoyándose en la inteligencia artificial es el de diálogo mejorado, que elimina el ruido de fondo e intenta aclarar lo más posible la voz de la o las personas que se escuchan en el audio. Fue introducido en la beta de la app en septiembre de 2023 y se espera que llegue también a la versión final del software en próximas semanas. La función de diálogo mejorado se encuentra en el panel de sonido esencial. La idea de Adobe no es que la inteligencia artificial automatice por completo el proceso de edición y mejora de audio en Premiere Pro, pero que ayude a optimizar procesos ya existentes y así los editores puedan dedicar su tiempo a cosas más importantes o trabajar en más proyectos en menos tiempo. Premiere Pro es una de las aplicaciones de edición profesional de videos más utilizadas. Sagan Adobe, el 68% de los proyectos presentados en el Festival de Cine Independiente Sundance 2024 lo utilizaron. José Luis Reyes, la Atlanta partido de nuevo pero no es que les esperamos tin más básico de ello. video de los proyectos presentados, donr despairan muchosτηños y según su octubre de$15, estudiando adeptantes los proyectos abiertos en suficemia. y cre relationships menor.